San Francisco de Macorís, noticia de último minuto. Un hombre se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Regional Salvador Vicente de Paúl, San Francisco de Macorís. Trae unas supuestas puñaladas de manos de un primo en el municipio de Arenoso con unos supuestos tenis, según denunció las madres de la víctima. Rosas Estel Bumán aseguró que su hijo Ricardo Bumán tuvo que ser intervenidos inmediato con las profundas heridas. Así mismo acusó a parientes llamados Rudy Bumán, quien supuestamente habría actuado en compañía de su pareja, versión que fue corroborada por el herido. Rosas acudió a las fiscalías del Comando Regional Noroeste de la Policía Nacional, donde presentó la querella formal contra el presunto agresor. Repetimos. San Francisco de Macorís, noticia de último minuto. Un hombre se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Regional Salvador Vicente de Paúl, San Francisco de Macorís. Trae unas supuestas puñaladas de manos de un primo en el municipio de Arenoso con unos supuestos tenis, según denunció las madres de la víctima. Rosas Estel Bumán aseguró que su hijo Ricardo Bumán tuvo que ser intervenidos inmediato con las profundas heridas. Así mismo acusó a parientes llamados Rudy Bumán, quien supuestamente habría actuado en compañía de su pareja, versión que fue corroborada por el herido. Rosas acudió a las fiscalías del Comando Regional Noroeste de la Policía Nacional. Bueno, mi gente, lamentando el caso, lamentando el caso en República Dominicana, últimamente, mi gente, no se sabe qué es lo que está pasando. La gente se está como volviendo locas, no sé si el hambre, no sé qué es lo que, pero lamentando el caso, mi gente, están pasando casos terribles. Parece que estamos en la década de los 60, en la década de los 60, que había mucha gente no capacitada, no preparada, en medio de un siglo tan avanzados, en medio de un siglo con tantos avances, podemos ver, mi gente, cómo la gente últimamente actúa sin pensar lo que vas a hacer, sin pensar la consecuencia, sin pensar el daño que pueden causarles a otra persona. Lamentando el caso, estas trágicas noticias de San Francisco de Macorís de Arenoso, un primo, mi gente, un primo, óyame bien, por unos tenis, por poquito prácticamente peligra la vida de ese hombre. Es lamentable el caso, problema entre familia, primo, hermano, yo su mío, pero será que el diablo anda suelto en República Dominicana.